Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy vamos a analizar la voz de Luis Miguel en su debut televisivo con su padre Luisito Rey interpretando La Malagueña. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Ya lo sabes, tu colaboración es indispensable para que este canal continúe adelante, así que si puedes colaborar, te dejo todos los detalles en la descripción. ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas docejas! ¡Madre mía! ¡Debajo de esas docejas! ¡Debajo de esas docejas! La canta en otro estilo, ¿no? No como la malagueña como la conocemos, ¿no? Lo está haciendo de otra manera. Ya de entrada impresiona eso, ¿no? Que él tiene su propio estilo, que es un niño, era un niño. Más allá de los defectos de técnica vocal o no que tuviera, ¿no? Estamos hablando de que es un niño y de que ha tomado una canción que es tremendamente conocida y la ha hecho en su estilo. Eso ya habla de una personalidad muy fuerte. Con unos segundos de canción, tú ya te das cuenta de qué pasta está hecho el niño. Vamos, es que ha nacido con el arte encima, es que no se puede negar. ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Fijaros recursos vocales que ya utilizando aquí. Oye, es que de verdad, es que es un niño. Es que... Madre del amor hermoso este niño. Aquí ha utilizado muchos recursos vocales. Fijaros que ya utiliza claramente el vocal fry. Vamos a volver atrás a ver el momento. Ese es el vocal fry. Vamos a escucharlo otra vez. Es clarísimo. Ni siquiera parpadear ¡Qué barbaridad! Me gustaría saber, porque todos obviamente hemos tenido una influencia. A mí me gustaría saber cuál es su influencia. De dónde saca él estos recursos vocales. Y esta forma de interpretar siendo tan, tan niño. ¿A quién escuchaba él? Eso es lo que yo quisiera saber. Es una barbaridad, chicos. Y el vibrato. Malagueña salerosa. Malagueña salerosa. Madre del amor hermoso. Falsete. Bueno, a ver. Hay alguna imprecisión, pero es que... A ver, es que es un niño. ¿Qué más le podemos pedir si es casi perfecto? Al ser una voz blanca todavía, para él el paso al falsete es nada. O sea, el niño lo tiene incorporado. Para el niño es más difícil hacer un vibrato. Que él lo tiene clarísimo. Este movimiento de laringe en un niño es más difícil de conseguir. Pero lo que es el paso al... Malagueña. Esto para el niño no es nada. Porque está más cerca de lo que es su voz, ¿no? Es una voz más blanca, una voz más aflautada. Ya se le nota. No está desarrollado. Por lo tanto, es esa voz blanca, ¿no? En la tonalidad... Aquí está en un 2 sostenido 5. Vamos a ver qué tal. Momento. Aquí yo tengo que hacer un... Madre del amor hermoso. Tengo que hacer un parón. Porque aquí han pasado muchísimas cosas. A ver, cosas de fallo, digamos, que le falta. Es que él se apasiona tanto. Se apasiona tanto con lo que está cantando. Que el tiempo... El padre se está volviendo loco. Marcando el tiempo con la guitarra. Es por la emoción. De repente se adelanta. De repente se atrasa. Y el padre está... Dele marcarle el tiempo. Pero él cuando llega a esta parte... Tal vez hartos labios quisiera. Cuando llega a esta parte... Y se apresura. Y por la misma pasión que tiene de cantar, ¿no? De querer comerse el escenario. Eso puede pasar. Pero aquí hace flips. ¿Ve? ¿Ve? Este pequeño flip tan agudo que hace entre notas. Ha pasado de nota a escuchar este falsete. Esto... Claro, ¿ves? Lo de la voz blanca. Agudos, agudos el que quieras. Es un niño. Agudos el que quieras y más. Vamos a ver... Voy a volver porque no recuerdo bien. Vean también la apertura de la boca. Como él sabe... A más agudo, más apertura. Tiene un montón de cosas. Más como de técnica vocal, ¿no? Fá sostenido, sí, cinco. Está al borde de Weasel Tone. Al borde del registro de silbido. Al borde de la sexta octava. Madre del amor hermoso. Esta nota, sí, cinco. Madre mía. La dios quisiera. ¿Ves? Retar tus labios quisiera. Mala que chiu. Mala que mía. Y la voz llorada. La hace sonar adentro. Otra cosa técnica. ¿Se dan cuenta cómo él con tan corta edad sabía un montón de las cosas que se hacen luego? De más mayores. Fijaros el gesto. Mirar el gesto. El gesto es súper importante para entender lo que es la voz llorada. Está llorando. ¿Se dan cuenta el gesto? Se los pongo por aquí. Está llorando. Ese es el gesto que hacemos todas las personas cuando nos ponemos a llorar. Pues está haciendo el gesto de llorar cantando. Y ayuda a esa colocación, ¿no? Y decirte el último. El último ya estamos en la sexta octava, chicos. Y esto es un do sostenido seis. Es plena voz de cabeza. Parece que fuera un esfuerzo por los agudos, pero para un niño no lo es. Lo vuelvo a repetir. Al dos sostenido seis. ¿Ven? El tempo. Vamos al tempo atrás. Verán el padre cómo está haciendo esfuerzos sobre humanos para que él siga el tempo de la canción. La niña hermosa era el león. Da ya quisiera, era el linda ya quisiera, como el canto de una rosa. Madre mía. Ay, qué bonito. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo te concedo razón. Esa manera única, esa manera de él, ¿no? De cantar la canción. Me gusta muchísimo. Me gusta cuando va a la tranquilidad. Cuando canta más tranquilo, como este comienzo, lo que es el inicio de la estrofa. Me gusta mucho más, ¿eh? De que cuando le mete ahí, le mete un growl. Le mete de todo al estribillo, ¿eh? Pero cuando canta más sentido, más suave, a mí por lo menos me gusta más. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Tiene mucho también. Mi corazón. Tiene mucho también del deje de la copla española, ¿eh? Y del flamenquito, ¿eh? Pero mucho. Esto es un efecto. Mi corazón. Esto es una cosa que se utiliza mucho aquí. Tiene mucho de eso, de copla, de flamenquito. Te ofrezco mi corazón. A cambio de mi pobreza. Repite. A cambio de mi pobreza. Fijaros que aquí ha llegado a un re-6. ¿Hay algún adulto que lo haga de esta manera? No lo sé, ¿eh? Si lo hay, ¿eh? Pero con las mismas tonalidades, quiero decir, ¿eh? Vamos a ver. Esa. 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 De niña hermosa. Fijaros que es una I y de sí, pero él lo hace de sí. La boca abierta, ¿no? Es como si fuera una O. No, una I. No. No hace eso. Fijaros en la colocación. Es tan importante que él con 11 años entendiera que la I hay que hacerla de esta manera. Es tan importante. De niña hermosa. Era el linda y aquí será. Era linda y aquí será. Como el canto. Una rosa. Como el cantón De una rata Madre del amor hermoso Pero que tiene esta criatura en los pulmones Por el amor de Dios Y se quedó tan pancho Y se quedó tan a gusto Madre del amor hermoso A ver, madre mía A ver, es niño Lo hace mucho mejor que muchos adultos Empezando por ahí Empezando por ahí Ha demostrado un montón De aptitudes Y actitudes En esta canción Ha demostrado muchísimo Ha demostrado que ya era un artista Con 11, con 10, con 11 años La inexperiencia Y las ganas de comerse el mundo Las ganas de comerse el escenario Hicieron que pusiera demasiada potencia Estuvo con demasiada potencia Durante toda la canción Especialmente en los estribillos Mucha, 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 mucha Demasiada Ha pecado de demasiado En este caso Ahora echar la vista atrás Y ver estas joyas ¿Cómo empezó? Una barbaridad Me imagino que en el plató En el estudio Se habrán quedado todos Así, alucinados Porque es que no es para menos Es para quedarse alucinados Más no se le podía pedir A esta criatura de Dios Ya se los puedo decir Era fantástico Luis Miguel Vamos, es que me quedo alucinada De verlo Y de constatar en el piano Que la versión que ha hecho Es una de las versiones más agudas Que yo he escuchado De la malagueña Chicos, si hay alguien Que lo haga tan agudo Me lo ponen aquí En los comentarios Las mismas notas Llegando a la sexta octava Porque me llama muchísimo Muchísimo la atención Chicos, me ha encantado Poder escucharlo Gracias por haberme lo recomendado Ya saben Que vuestros likes Comentarios Suscripciones Y colaboraciones Con el canal Hacen que este canal Continúe adelante Así que les mando Un besito enorme Desde Barcelona Y como siempre les digo Muy buen trabajo Para todos ¡Mua!